¡Hey! ¡Qué alegría de estar de nuevo con todos ustedes en esta Navidad, ya estamos en Navidad, tiempo de alegría, tiempo en que ya el Señor ha llegado a nuestros corazones. Este es su espacio, Miradas de Fe, y saludamos calurosamente a nuestro querido párroco reverendo Alexander, ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, un saludo también a todos los que nos siguen a través de este programa, también a Evelyn que nos acompaña. Sí, era por tú, ¿Vale? ¡Ese padre! No te lo vas a dejar, no te lo vas a dejar, no. Al menos hoy que estamos de alegría, de Navidad. Eso. Así es. Así que dándole las gracias al Señor por permitirnos celebrar la Navidad, celebrar ese renacimiento una vez más de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. A ustedes en casa es Navidad, tiempo de alegría, así que su programa Miradas de Fe, todo en torno a ese nacimiento de nuestro hermano mayor Jesucristo. Y yo espero que ese pesebre haya estado bien, bien limpiecito, bien puro, sin ninguna manchita para recibir ese creador, el creador del mundo, nuestro Padre, tu Padre, Jesús de Nazaret. Padre, vamos a hacer un breve resumen como siempre. Pero primero vamos a hacer una oración. Claro que sí, eso va. Recuerden que no podemos iniciar sin una oración antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Padre, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, que así como Él ha querido venir en la humildad de la carne, podamos tener también un corazón humilde para recibirle. Que Él se haga presente en nuestras vidas, en nuestros hogares y que la luz de Cristo irradie siempre en medio de nosotros. Te lo pedimos por Él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ahora sí, ahora sí. Estuvimos conversando acerca de lo que era el Adviento, una pequeña introducción a la Navidad y se englobaba todo también con el tema del año litúrgico. Como sabemos ya en programas anteriores, el año litúrgico culmina con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Esa es la fiesta con la que se termina el año y comenzamos el próximo año ya con la primera semana del tiempo de Adviento. Decíamos que el tiempo de Adviento es un tiempo de espera, un tiempo que nos invita a esperar al Señor, no solamente esta espera de la Navidad, a eso nos prepara el Adviento, a la fiesta de la Navidad, pero también esperarle en esa segunda venida. Dice que un día vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero cada año celebramos también este acontecimiento de Cristo que en medio de nosotros se hace presente en la pequeñez, en la humildad, acostado en un pesebre. Como vemos hoy día, tenemos aquí las figuras del nacimiento, donde el Señor también nos llama a reflexionar, mirando las figuras del pesebre. ¿Qué quiere decir para nosotros eso? Donde el mundo hoy nos habla del consumismo, de tener muchas cosas. Sin embargo, el dueño de todas las cosas ha querido venir pobre, humilde. Como decía en principio, en este pesebre, un pesebre donde comen los animales, pero que hoy quiere también que el corazón de cada uno de nosotros sea ese pesebre donde él pueda habitar. Entonces, en este programa vamos a tratar un poco más a profundidad la Navidad. Recordarles que teníamos la corona de Adviento, el programa anteriores, que teníamos esas cuatro velas, las cuatro luces que representan las cuatro semanas del tiempo de preparación para la Navidad. Cada luz que se enciende significa que Cristo está allá por llegar, porque Cristo es la luz del mundo. Y teníamos los colores que explicamos, el color morado que hace presente ese tiempo de preparación, un tiempo donde la iglesia nos invita a profundizar más en los acontecimientos de la vida desde una mirada de fe. ¿Qué quiere decir? Ayuno, oración, limosna, practicar la caridad con mucho más énfasis. Nos invita también la iglesia en este tiempo del Adviento, al igual que en el tiempo de la cuaresma, a hacer una preparación fuerte para que esta fiesta que vamos a vivir de la Navidad no se quede solamente como un acontecimiento social, sino que realmente sea algo que llegue a nuestro interior, que sea algo también espiritual. Y sobre todo que también en las familias, que creo que todas las familias esperan esta fiesta, la fiesta de la Navidad, que es tan importante reunirse, compartir en familia, de ver que es un momento propicio para que también nosotros podamos hacerle presente al otro cuánto le queremos, sobre todo los familiares más cercanos, que muchas veces por una u otra razón estamos distanciados, pero en este tiempo nos acercamos más. Está también la costumbre de los regalos, nos hacemos intercambios de regalos muchas veces, pero el mayor regalo es el que nos ha dado el Señor. Teniendo un único hijo, dice que lo entregó por nosotros, nos da el regalo más importante que es la salvación. Por eso hoy también en este programa vamos a tratar de profundizar en este misterio, por qué viene Cristo, cuál es la función del Mesías esperado por el pueblo de Israel y por todas las naciones. Pues hoy también vamos a ver un poco acerca de por qué estas figuras características del Belén. Me gustaría también exactamente que toquemos cuándo fue que se hizo el primer Belén, quién se inventa esto de colocar las figuras del Belén, que es importante conocerlo también. Y en estos detalles también introducirnos en esta fiesta, esta preparación de saber que el Señor realmente ha venido a nuestro encuentro, que la noche es la noche buena, que compartimos la cena, pero esa cena tiene un significado muy importante, que es recibir al Señor. Porque muchas veces se hace la cena y nadie menciona a Jesucristo por ningún lado. Los japoneses y todo eso, y se olvidó, y había misa. Exactamente. Y hoy hay misa, pero hoy es el día más importante. No le damos ese lugar en la mesa. Claro, claro. Como festejado lo ponemos a un lado. Pasamos el día entero preparando la cena, de repente llegó la hora de la misa, no tengo tiempo y ya vamos a cenar. Y vamos a cenar. Se dan cuenta. O la misa es algunos lugares que todavía se puede hacer a medianoche, pero ya la gente tiene, digamos, la barriga muy llena, ha tomado y ya no tengo tiempo para ir a misa y es lo que me quiero ir a acostar. No. Lo más importante de todo esto, vivir la liturgia, vivir en la Santa Misa, que es lo que le da sentido también a la Navidad. No, así es. Entonces, en este sentido, también tenemos las luces, las luces que nos hacen presente esta alegría, este gozo de que Cristo viene como luz del mundo. Decíamos en el Adviento que cuando se encienden las cuatro coronas de la corona de Adviento, hace presente que ya Cristo está prácticamente en medio de nosotros. Hablábamos del color rosado, que el color rosado también es la invitación a la alegría. Decíamos que la tercera semana del tiempo de Adviento es el color rosado y la cuarta semana del tiempo de la cuaresma también es el color rosado. En Adviento, ese tercer domingo se llama Domingo Gaudete, que hace presente el gozo, Gaudium, el gozo, esta alegría que nos trae el Señor. Y en la cuaresma se llama Letare, Leticia, que viene a significar la alegría. Dice el apóstol San Pablo, estén siempre alegres en el Señor. O sea que hemos recorrido un poco todo lo que es el sentido del Adviento y, digamos, los elementos que son característicos de este tiempo. Y ahora ya vamos a pasar a lo que es propio de la Navidad. Así es. Así es que después de este, bueno, contundente resumen que nos ha hecho nuestro Padre, vamos a pasar a una breve pausa y continuamos hablando sobre el sentido de la Navidad. No se muevan. Retornamos una vez más con ustedes aquí en su espacio Mirada de Fe. Y aquí vamos a hablar de lo que es el sentido de la Navidad. Alegría, luces, porque el Señor está con nosotros y eso hay que celebrarlo, Padre. Eso. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, muchas veces encontramos personas que, como se dice en el árbol popular, le buscan la quinta pata al gato. Dicen, no, pero ¿por qué la Navidad? ¿Por qué tiene que ser el 25 de diciembre? ¿Realmente nació Cristo el 25 de diciembre? Exacto. Y uno dice, no, pero que en diciembre hace frío, es tiempo de invierno. Y le iban a hacer un pesebre. Exactamente, le pongo un pesebre, que los pastores también estén descampados. Exacto. Y recuerdo que en un programa anterior hablamos un poquito acerca de eso, de dónde viene realmente la Navidad y cuál es su sentido. ¿Por qué sentido? Tendríamos que irnos ya un poco más atrás, más atrás del tiempo propio de Jesucristo. Porque para entender bien el sentido de las cosas que pasan, sobre todo en los evangelios, dice que la Sagrada Escritura se explica por sí misma. Hay cosas del Antiguo Testamento que para entenderlas bien tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo lo vemos, pero si queremos un poco más de luz, tenemos que ir hasta el Antiguo. Entonces, hay una fiesta que celebran los judíos, que se llama la fiesta de la Hanukkah. Es la fiesta, no, es la fiesta de las luces. Es la fiesta de las luces. Recuerden que en un momento hablábamos de que el 25 de diciembre es la fiesta del sol y por eso se toma ese día. Pero vamos todavía a remontarnos un poco a lo que serían las costumbres judías. Entonces, los judíos tienen varias fiestas. Hay tres fiestas muy importantes para los judíos que tienen unos signos. De toda la fiesta que celebran, hay tres que tienen signos que son muy característicos, que son unas fiestas que nos hablan de la liberación. Entre esas fiestas está la Pascua. Algo que no puede faltar en esa fiesta de la Pascua es el Panásimo. Panásimo inmediatamente nos lleva a la Pascua. Después tenemos también la fiesta, otra fiesta de liberación que se llama Los Purín, que es cuando el pueblo recuerda la liberación de un tirano, por decir, ¿no? Aparece la Reina Esther. La Reina Esther es una muchacha que es llevada a Palacio del Rey. ¿Sabes qué? Cuando entran a un pueblo los reyes, pues, toman esclavos, toman lo mejor del pueblo, lo ponen a su servicio. Eso pasó también con los judíos. Y entonces, a través de la Reina Esther, Dios libera a su pueblo, porque Esther intercede ante el rey por su pueblo. Entonces, el pueblo se siente liberado de la amenaza, porque había una amenaza de muerte para los judíos. ¿Por qué? Porque no seguían las costumbres que imponía este rey. Y en esta fiesta, una característica es el vino. El vino no debe faltar en esa fiesta de Los Purín. Y también está otra fiesta, que es la fiesta de la Hanukkah. El signo de esta fiesta es el aceite. Y es increíble, porque para los judíos estos tres elementos son muy importantes. Estos elementos hacen referencia a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, donde habrá pan, o sea, alimento, no habrá carencia de alimento, donde habrá fiesta. Y la fiesta está simbolizada por el vino. Y donde también estará la alegría de la luz, la presencia de Dios, que es el aceite. Por eso muchas veces se habla de la flor de harina como alimento. Se habla del aceite como un manjar exquisito y del vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, en la fiesta de la Hanukkah, ¿qué es lo que celebran los judíos en esta fiesta? En el libro de los Macabeos aparece una familia que se alza contra los que invaden el territorio de Israel. Entonces, quieren imponer sus normas. Ahí viene todo lo que sería el ejército de Alejandro Magno, toda la cultura helenista, las ideas de los griegos. Y entonces entran al templo y profanan el templo. Y en el templo hay un candelabro que es muy importante para los judíos, que es un candelabro que se llama la menorá. Es un candelabro que tiene siete brazos. Y en cada uno de esos brazos tiene una ampolla con aceite para producir la luz. Ese candelabro representa para los judíos la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ya desde que cuando salieron de Egipto, que Dios le ordenó a Moisés algunas de las cosas para poner en la tienda, estaba este candelabro, que es un signo muy importante para los judíos. Y hace presente también la Shekinah de Dios, que se daba en la tienda de la reunión. O sea, la presencia de Dios estaba ahí en medio de su pueblo. Es la luz que viene a iluminar en medio de las tinieblas que estaban viviendo. Entonces, los judíos celebran en esta fiesta de la Hanukkah que el pueblo fue liberado por los macabeos, un ejército pequeñito, sin embargo, fueron capaces de vencer a un ejército grande como el de Alejandro Magno. Entonces, por eso le llaman la fiesta de la liberación y hacen en esa fiesta la dedicación del templo. El templo que había sido profanado, habían quitado, de hecho, habían robado los vasos litúrgicos, el candelabro, habían quitado del lugar santo la presencia de Dios y habían puesto en su lugar la imagen del Zeus, el Zeus olímpico, o sea, el Dios de los griegos. Y ahí el profeta Daniel habría hecho una profecía que decía que llegaría el abominio de la desolación. ¿Y qué es el abominio de la desolación? Cuando quitan a Dios de su lugar para poner un ídolo. Entonces, eso pasó en ese tiempo. Entonces, los macabeos hacen una guerra contra el rey antíoco Epífanes, que este nombre es importante también porque Epífanes, la raíz viene de Epifanía y Epifanía significa manifestación. Y era una manifestación que se refería siempre a Dios. Era como decir, ahora yo, el rey antíoco, soy la representación de Dios en medio de la tierra. Entonces, el hombre toma el lugar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos logran recuperar el templo, los macabeos, dicen que encuentran el candelabro, pero no tienen el aceite. Y ese aceite tenía que ser un aceite consagrado, no podía ser cualquier aceite. Y como una cosa milagrosa apareció una vasija con aceite consagrado, ahí entre las ruinas del templo, que alcanzaba para encender un día las lámparas del candelabro. Y sucede que cuando prendieron el candelabro, en vez de un día duró ocho días encendido. Y entonces ellos decían, es el milagro. Primero, el milagro de que un ejército tan pequeño haya podido con el ejército de antíoco. Y segundo, que el aceite que alcanzaba para un día haya durado ocho días. Por eso la fiesta dura ocho días, la fiesta de las luces, le llaman, o de la dedicación del templo, o la Hanukkah. O la Hanukkah. 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 Y entonces el instrumento que se usa, el candelabro, se llama Hanukkiah, que es un candelabro igual que la menorá, pero en vez de tener siete luces, este tiene nueve luces. Se llevan ocho brazos y uno en el centro. Y el del centro siempre representa, en el sentido nuestro, cristiano sería Jesucristo, porque siempre se enciende el del centro primero, y de ahí se van encendiendo las demás. Y dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y el que sostiene. Y el que sostiene. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no cambie en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y después dirá a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, y no se puede ocultar una ciudad puesta en la cima de un monte. O sea, yo soy la luz y hago que también ustedes participen de mi luz para que puedan iluminar. Es como la diaconía, el servicio, el que hace esta lámpara. No, y que eso, disculpe, eso también podemos traerlo a nosotros como cristianos que somos. Si Jesucristo es la luz, se entregó por nosotros, y nosotros somos servidores de Dios, o somos cristianos, o queremos hacer la voluntad de Dios, hay primero que saber la conversión. Y si yo soy luz, yo tengo que seguir siendo luz en mi casa, en mi compañero de trabajo, en mi iglesia, con mis hermanos. Yo tengo que seguir siendo luz. Porque la luz del mundo es lo que el Señor dejó. Nosotros no podemos ser piedra en el camino para nadie. Sí, sí, podemos ser piedra de tropiezos y andamos en las tinieblas. En las tinieblas, claro. Pero si seguimos y tenemos el concepto de que Jesucristo es luz, pues tenemos que, donde quiera que vayamos, presentar esa luz. Y con ella presentamos a Jesucristo como tal. Entonces, ¿qué pasa en el contexto cristiano? Ya estaba esta fiesta que se celebraba en el mes de Kislev, que sería para nosotros más o menos diciembre, este tiempo del invierno. Y entonces, el pueblo judío celebraba esta fiesta. Pero cuando ya estamos en el tiempo del cristianismo, los cristianos, que ya existe esta fiesta, toman ese mismo día, no ya como la dedicación del templo, sino para hacer una fiesta en lo que sería el Santo Sepulcro. Entonces, el nuevo templo ya no sería el Templo de Jerusalén, sino que sería para los cristianos el Santo Sepulcro. Porque ellos ya, esa costumbre judía, ya va en decadencia. Entonces, para ellos ahora el centro es Jesucristo. Entonces, el nuevo templo sería el Sepulcro. Y comienzan a celebrar en ese día también esta fiesta, de lo que sería la Canucá, pero ya en el nuevo templo. Que hará referencia, yo sé que nos queda poco tiempo para después de la pausa, a Jesucristo que dice que él es el nuevo templo. Cuando él dice, destruirte este templo y en tres días lo levantaré. Y entonces después viene lo de la fiesta llamada del Sol, que era la fiesta pagana. Que podemos entrar más en detalle después de la pausa. Claro que sí, el Hanukab. Entonces, nos quedamos con el Hanukab, que es la fiesta que se hacía de las luces. De la dedicación a las luces. De la dedicación a las luces. Nosotros, así como ese candelabro que tenía las nueve luces, siempre tener presente que el centro de esa ampolleta sea el Señor, que es el que sostiene esas luces. Y así mismo debemos estar nosotros, sostenido bajo esa luz para poder ser luz del mundo a los demás. Continuamos después de esta breve pausa. No se pierdan. No se pierdan. Estamos nuevamente con ustedes aquí tratando el tema de las luces, aquí en hoy, que es Navidad para nosotros, para ti en Pobar. Padre, vamos a seguir hablando sobre esta escuelita, señores, porque es una enseñanza aquí para todos. Muy bien. Entonces, el tema de las luces, decíamos que viene de la fiesta de la Hanukkah, o la dedicación del templo, donde se encendía este candelabro. Dicen algunos escritos rabínicos que este candelabro era tan importante, que en un momento el pueblo estaba a todas oscuras, y no había un solo patio en Israel que no sea iluminado por este candelabro. Entonces, Jesucristo viene a tomar el lugar de este candelabro para los cristianos. O sea, ya no es el candelabro que nos acompañó en el tiempo del desierto, en el templo de Jerusalén, sino que ahora Jesucristo es la verdadera luz del mundo. Y para eso vamos a tocar algunos textos que nos van a ayudar. Por ejemplo, tomamos el primer texto del profeta Isaías, que es un profeta que siempre en el tiempo de la Navidad nos va a ayudar a entender este misterio. Entonces, Isaías, en el capítulo 9, vamos a ver qué nos dice Isaías. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice, del libro del profeta Isaías, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una luz grande. Los que vivían en tierras de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrescentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madian. Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre será para la quema pasto del fuego. Porque una criatura, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará a su nombre, Maravilla, Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaó hará eso. Palabra de Dios. Dice Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en sombras de muerte una gran luz les ha brillado. ¿Y quién es ese que ha brillado? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, se nos ha dado un niño, un hijo se nos ha dado y su nombre será Consejero Maravilloso. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Entonces, Cristo es la verdadera luz que viene a este mundo, que lo dirá también San Juan. El Evangelio de San Juan, me encanta el Evangelio de San Juan. Vamos otra vez al prólogo de San Juan, que ya en los primeros programas que tuvimos. Sí, pero la que acabamos de escuchar es Isaías 9. Isaías 9, exactamente. Isaías 9. Vamos a ver qué dice San Juan acerca también de este tema de la luz. ¿Por qué Jesucristo es la luz? Dice San Juan, en su capítulo primero, En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella. Y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes cómo San Juan nos está remarcando. O sea, ya no es la Canucá, ya no es el candelabro, ahora es Jesucristo, es la verdadera luz. Luz del mundo. Luz del mundo. En la vigilia de Pascua, hacemos el lucernario donde entra el Sirio, representando a Cristo resucitado, iluminando las tinieblas. Recuerden que en el libro del Génesis se dice que al principio era un caos. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? La luz. La luz. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Entonces, nos está diciendo San Juan que Jesucristo es la luz verdadera. Él es aquel que viene a iluminar a todo aquel que vive en tiniebla. Y nos llama también a nosotros a salir de las tinieblas a la luz. Lo que nos dirá también en la primera carta. Nos dicen que nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. A propósito de que usted dice que nos saca de las tinieblas a la luz, quiero hacerle una pregunta. Se va a ver un poquito separado el tema, pero va con la luz, que es por ejemplo cuando un ser de nosotros, de cualquiera, se muere y le ponen cerca de la caja la luz. Nuestros hermanos separados dicen que no es necesaria esa luz. Y quiero que me hable un poquito de eso a propósito. ¿De dónde sale el que hay que poner una luz? Fíjense ustedes, primero Jesucristo es la luz del mundo. Él representa la luz, representa la vida. Cuando a nosotros nos bautizan, se nos hace la entrega de la luz. Y esa luz justamente representa que Jesucristo nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Dice la misma escritura, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y dice San Juan que acabamos de escuchar que la palabra era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. O sea, esa palabra que hemos recibido nos ilumina en nuestra vida. Entonces ese niño que ha recibido el bautismo recibe una luz como símbolo de Cristo. Pero en el momento de la muerte también nos acompaña la luz. Por eso en la liturgia que se hacen del cuerpo presente, si ustedes han estado alguna vez en una misa con cuerpo presente, también se pone el Sirio Pascual. ¿Por qué? Porque este Sirio fue el que dio inicio a nuestra vida cuando nacimos de nuevo por el bautismo. Y ese mismo Sirio es aquel que nos entrega ya a las manos del Padre de nuestra alma. Como diciendo, todo este tiempo que ha vivido en este mundo yo le he iluminado. Y ahora también ilumino el camino para que llegue a la morada eterna. Entonces por eso es importante el signo de la luz. Porque hace presente a Jesucristo que es la luz del mundo, el que nos lleva a tener este gozo, esta esperanza. Y cuando dice no, que no se debe poner, no hay razón de ser. La iglesia, la iglesia y la liturgia está cargada de signos y símbolos que nos ayudan en la fe. Recuerden señores. Eso que hay que aprender. Que Dios se hizo carne, el invisible se hizo visible, que a través de la creación también podemos encontrarnos con Dios. En un momento yo decía, vivimos sujetos al tiempo y al espacio, no podemos pensar nada que esté fuera el tiempo y el espacio. Y como Dios sabe que tenemos esa limitación, Él se da a conocer también a través de los signos sensibles. Por eso cuando aparece el Espíritu Santo, dice, llegó el Espíritu Santo y ya llegó. Dice que apareció en forma de paloma, apareció en forma de lenguas de fuego. Entonces, el Espíritu Santo es un fuego, ¿no? ¿El Espíritu Santo es una paloma? No. Pero tomó esos signos para darse a conocer, para hacerse presente. Eso es. Entonces los signos son importantísimos. Eso de que hay que quitar los signos, no. Eso es un disparate. Y de hecho, muchas veces, los hermanos que dicen esto, tú vas a su iglesia y tienen pintado, por ejemplo, detrás de donde se hace la predicación, un jardín del Edén. Sí, exacto. O tienen una tremenda pantalla donde se presenta, el pastor está predicando y eso es peor, porque entonces están dándole la imagen al pastor. Y hay algunas iglesias que yo he podido ver que tienen la cruz. También. Le quitan a Cristo, pero ponen a Dios en la cruz. Y ponen una cruz. Exactamente. Y también eso es un signo. Entonces, no deberían poner nada. Yo tenía una hermana de la iglesia, una señora, ya usted sabe, con sus creencias de hace muchos años. Y decía, no, 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 no. Ay, no se puede ir. Oye, ¿por qué? No, 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 no. Ustedes venían de una luz. Y ese difunto era católico, porque yo lo conocía. Entonces, ya le pudieron poner camino oscuro dentro de su, tú sabes, su ideología de ella. Pero que tiene su significado realmente. De hecho, en la iglesia, en la liturgia, ustedes se fijan, en la eucaristía siempre están las luces encendidas en el altar. Están las luces que se encienden en la capilla del Santísimo, haciendo presente la vida a Jesucristo, que es la vida. Entonces, cuando en la liturgia, nosotros celebramos, por ejemplo, la liturgia ordinaria, en el altar se ponen dos velas, dos sirios, lo normal. Cuando es una fiesta, se ponen cuatro. Y cuando es una solemnidad, se ponen seis. O sea, que la luz también es algo muy importante dentro de la liturgia, que tiene esa referencia a la vida en Dios. No, que tienes unificado como luz, porque el que anda en el Señor tiene que estar en lo claro, en la claridad. El que está en la oscuridad, entonces se supone que no pertenece a Jesucristo, está en la tiniebla. De verdad que a veces yo he asistido a dar el pésame a personas que pertenecen a otra denominación religiosa. Y la verdad que me llena de pena por el difunto, que yo, wow, se va a ir sin luz. Por eso es que es bueno ver de dónde sale todo, que la iglesia no inventa, que están sus orígenes ahí, solamente tenemos que rebusquear, que no es por poner, que todo tiene un significado. Además, eso es como lógico, ¿verdad? Lógico, luz, que brilla, luz del mundo. De ahí viene la luz de la Navidad también. Exactamente, la luz y todo eso, porque el nacimiento que trae alegría, entonces vamos a recibirlo, ya llegó el bebé, ya llegó la nueva criatura, entonces con alegría que lo recibimos igualmente. Es lo que nosotros como católicos, señores, yo no me voy a cansar de decir eso, nosotros como católicos no inventamos, ahí están las escrituras. ¿Tú tienes dudas? Pues vamos a estudiar las escrituras para que tú puedas omitir un juicio y que sea correcto. Así es, pero como siempre tenemos un deber con la pausa que vamos a tener ahora mismo, pero no se muevan de ahí, que tras la pausa vamos a hablar sobre el Belén, de dónde es originario el Belén, por qué el Belén, así es que no se muevan. Una vez más con ustedes aquí hablando sobre el tema de la luz, Jesucristo es la luz del mundo. Vamos a seguir aprendiendo, Padre. Eso, entonces decíamos que una cosa de las características que tiene la Navidad justamente son las luces, las luces del arbolito, las luces que adornan la casa, porque Jesucristo nos trajo la luz. Entonces, si Jesucristo es la luz del mundo y estamos celebrando el nacimiento del Señor, la luz no puede faltar. Por eso los brillitos y eso y las cositas. Exactamente. Entonces, yo quería, para concluir un poco el origen de dónde viene la Navidad, dos cosas tocar. Primero vamos a tocar... Antes de hablar del Belén. Antes de hablar del Belén. Vamos a tocar en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al capítulo décimo de San Juan, para que concluyamos una idea. Entonces, dice el capítulo décimo, en el versículo 22 y 23. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoselo abiertamente. Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se especifica que Jesucristo estaba en el pórtico de Salomón y que era en el invierno. Está haciendo referencia justamente a esa fiesta que se celebraba en ese momento que era la fiesta de la Canucá. Entonces yo decía anteriormente que para los cristianos el templo nuevo era el santo sepulcro. Eso lo vemos testimoniado por una peregrina muy famosa que se llama Egeria. Eso fue hacia el siglo IV, o sea, estamos hablando del año 300 y algo. Seguí metiendo palabras, no, padre. Exacto. Entonces Egeria era una peregrina española que estando en la Tierra Santa, ella comenzó a escribir las cosas que veía. Y entre las cosas que veía, ella da testimonio de esa fiesta que celebraban los cristianos, que ya no era en el templo de Jerusalén, de hecho el templo de Jerusalén después era destruido, sino en el santo sepulcro, o sea, que trasladaron la fiesta de las luces, de la dedicación del templo, la Canucá, a el santo sepulcro, porque para ellos Jesucristo era el más importante ahora. Y entonces ya tenemos la referencia, 25 de diciembre, invierno, fiesta de las luces, el porqué de la Navidad y decíamos en un programa anterior que también se tomó el 25 de diciembre porque era la fiesta que celebraba el nacimiento del sol, o sea, el dios sol, para los paganos el sol es dios. Entonces celebraban esa fiesta que en el invierno era el día que más se prolongaba el sol, o sea, el invierno los días son más cortos que la noche. Entonces el día 25 era el día en que el sol duraba más, por eso se celebraba esa fiesta pagana. Y entonces el cristianismo que hace, toma también esa fiesta que ya existe y en vez de celebrar el sol, entonces celebran a Jesucristo, porque Jesucristo es el sol que nace de lo alto, él es la verdadera luz. Perdón, que hay una coincidencia de dos celebraciones. Exactamente. ¿Qué significa la luz? El significado de los judíos, la Canucá, y también el pagano que es la del sol. Y entonces se engloba todo y dicen, no, aquí lo importante realmente es Jesucristo, que él es la luz del mundo y él es el sol que nace de lo alto. Y hoy en día es nuestro nacimiento. Es Navidad. Es Navidad, exactamente. De ahí viene justamente esta fecha de tomar el 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Jesús. Que quede claro. Exacto. Entonces, vamos ahora a lo que son las figuras del nacimiento. Pero por favor, padre. Todo el mundo está esperando eso, padre. Se está terminando el programa y no vamos a hablar de eso. ¿Por qué, padre, un pesebre? No, padre. Aquel que se esperaba en una carroza de oro. Eso. ¿Por qué en ese pesebre? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo esperaba a un Mesías rey. Por eso cuando Jesucristo nace, nadie les reconoce. ¿Por qué? Primero, porque Jesucristo es Nazareno. ¿Por qué es Nazareno? Porque José y María viven en Nazaret. Allí fue la anunciación en Nazaret. Claro, qué bueno, padre. Allí fue la anunciación. Hay un tema con eso también. Del origen de Jesús. Jesús no nació en Nazaret. No. Su padre y su madre vivían allí y cuando el ángel va a anunciarle a María, justamente Nazaret, o sea, la concepción fue Nazaret. Sí, Nazaret. Pero como hubo un edicto de que todo el mundo tenía que ir a empadronarse por un censo que se hizo, entonces José tiene que ir a Belén porque todo el mundo tiene que ir a la ciudad natal donde tiene sus orígenes. Entonces, como José era descendiente de David, tienen que ir hasta Belén. Y entonces cuando llegan a Belén para empadronarse, es allí donde llega el momento de dar a luz a María. Entonces, Cristo nace en Belén, no encuentra posada y termina yendo a un establo. Y en ese establo, allí en una gruta, acuestan al niño en un pesebre. Entonces, por eso Jesucristo viene como qué. Porque qué se pone en el pesebre. El pesebre no es el conjunto. Ay, qué bonito el pesebre, dice la gente. No, el pesebre es la cama. La cama donde ponen al niño. O sea, ¿y cuál era la cama? ¿Cuál era la cuna donde pusieron a Jesús? El plato donde le echaban comida a los animales. A los animales. Eso es el pesebre. El pesebre es el plato donde se le echa la comida a los animales. Entonces, allí con paja lo acomodaron un poco y allí pusieron a Jesús. Y es una cosa hasta profética. ¿Por qué? Porque si a Jesucristo lo ponen en un plato, significa que él es comida. Y él dice que él es el pan de la vida. Eso le iba a decir. Exactamente. Y entonces en el pesebre aparecen los animales que no se pueden quedar nunca. Tú puedes poner muchos animales, pero hay dos que no se pueden quedar. ¿Cuáles son? La vaca y el burro. Esos dos no se pueden quedar. La vaca o el buey y el burro. ¿Por qué? Hoy en día ponen muchas cosas, padre. Estás allí. Yo habrá ganas. Sí, se ponen muchas cosas, pero esos dos no deben faltar. Aunque tú pongas oveja y pongas todo lo que tú quieras. Pero esos dos no deben faltar. Bueno, yo me imagino que el burro porque fue el que le dio entrada al Señor a Jerusalén. Ah, entonces, ¿por qué se pone el burro y el buey? Porque hay una profecía de Isaías que dice, hablando de la necedad del pueblo de Israel, que no reconoció a su Señor. Dice, el buey conoce la voz de su amo y el asno conoce, reconoce a su Señor. O sea, los animales reconocen a su dueño. O sea, el burro escucha la voz de su amo. El buey dice, ahí viene mi amo, me trae comida. Ahí viene mi amo, me va a amarrar. O sea, ya le entiende que ese es el que lo mueve y el que le da comida y todo lo demás. Entonces, por eso, dice que estos animales reconocieron a su Señor porque ellos están en el pesebre y le adoran. Fíjense ustedes. Y por eso, es San Francisco de Asís, el ideólogo de las figuras del Belén. Es el que hace las figuras del Belén y ahí viene toda la tradición de poner el Belén en el tiempo de Navidad, con San Francisco de Asís. Pero es toda una catequesis el Belén. Sí, sí. Porque no se prepenció. O sea, el burro, un animal bruto, el buey que come hierba, que al final lo que tiene es mucha fuerza. Y sin embargo, reconocieron a Dios. Y nosotros los hombres inteligentes no los reconocimos. Sin embargo, Él le da esa gracia a quien Él entienda. Porque fíjense que los discípulos que andaban con Él no eran letrados tampoco. Exactamente. Sin embargo, reconocieron a Jesús. Pero también hay que reconocer que Él envía y respalda. Y de hecho, en la liturgia, leemos el nacimiento del Señor. Dice que los ángeles se aparecen a los pastores. Sí, sí. ¿Y quiénes eran los pastores? No eran gente importante. Los pastores, de hecho, eran en cierto sentido hasta despreciados. Sí. ¿Por qué eran despreciados? Porque los pastores llevan animales y los animales se meten en los sembrados. Y yo que sembré mi patio, mi huerta de lechuga, de repente se metieron los chivos, las ovejas y se me comieron. Y hay siempre pleito con los pastores. Entonces eran un poco como estos, un poco de lado, ¿verdad? Y a eso los pobres, los más humildes, los que están de lado, es a quien el Señor por primero se les revela. Dicen los, el ángel, dicen, vayan y encontrarán como signo a un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y apareció un ejército del cielo cantando, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama al Señor. O sea, son ellos los primeros que les reconocen, los animales y los pastores. Y después ya vendrán los reyes magos, los que vienen de oriente, que representan a todas las naciones. Que ese ya para otro programa, padre. Será ya para otro programa que vamos a hablar de la epifanía, exactamente. Entonces recuerden, el sentido de la Navidad, ¿cuál debe ser el sentido propio de la Navidad? Que realmente nosotros podamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Yo decía que un elemento importante en la fiesta de la Canucá es el aceite. Y este aceite está también simbolizado en Cristo, ¿por qué? Porque Él es el Cristo. Cristo significa en griego el ungido. ¿Y con qué se ungía? Se ungía con aceite. ¿Y a quién se ungía? A los reyes, profetas y sacerdotes. Por eso nosotros en el bautismo somos también ungidos. Y dice el Evangelio, cuando habla acerca de las vírgenes necias, de las prudentes, habla del aceite. Se quedaron sin aceite, se le apagaron las lámparas. Hay que pedir siempre ese aceite. Que no se apaguen nuestras lámparas en este tiempo. Que podamos tener aceite suficiente. No sea que llegue el novio y nos encuentre dormidos. Podemos entonces entonar una cancioncita. Ya para finalizar el programa, antes de darle una bendición. Haciendo un resumen. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Señores, llegamos al final de este programa. Increíble. Pasó rapidísimo. Pero cuántas enseñanzas nos llevamos. Bueno, ya sabemos lo que es Hanukkah. Está bien dicho. La fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Y también combinada con la fiesta del sol de los paganos. No es que nosotros celebramos eso. Sino que como Dios es la luz del mundo. Pues la iglesia adoptó esta fecha para que naciera el Señor. Y así yo espero que haya nacido también en ti. Un día como hoy. Tú sabes que somos parte del mundo. Y que somos luz del mundo. Con esa lámpara encendida siempre, Padre. Una bendición. Una bendición especial. Esta bendición va especial también para que esta cena de Navidad y familia puedan tener presente a Jesucristo. Que es el motivo de la Navidad. Sí, y que no se queden. Vete a tu parroquia. Es tiempo de ir a tu parroquia. Hay parroquias que a las nueve de la noche inicia la Eucaristía. Hay otras que a las diez de la noche hasta la medianoche. No deje de ir porque es el verdadero significado de este día que es la Navidad. Y vete con tus hijos porque la enseñanza se le quedará a ellos y ellos van a seguir haciendo lo mismo. Así que bendiciones, feliz Navidad. Antes despedimos con una oración. Dios Padre misericordioso, hazte presente en medio de los hogares de cada uno de nosotros. Para que pueda iluminar en Cristo nuestras tinieblas. Que seamos luz en medio de este mundo. Y que podamos compartir en familia este tiempo de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que disfruten! ¡En familia! Nada de mucha bebida. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.